Y muy buenos a todos, bienvenidos a nuevo de Minecraft, hoy estamos aquí chicos jugando una partilla en el modo de juego de Eggworks, en este maquita de Magic tan guapo y tan bonito, vale bajamos, ahí está perfecto como es esto, cogemos esto, ahí lo llevas y como siempre nos vamos corriendo a la isla de al lado a hacer un super puente, a hacer así, ahí lo llevas, nos demos también un pico y nos hacemos todos bloques, hoy tendréis dos vídeos de Minecraft aparte del de Rocket League que toca, porque claro pues, he hecho subiros otro de Skyworks en este caso, porque claro, mañana tengo dos fiestas, es huelga y no hay instituto, el jueves y pues hoy que es miércoles he dicho, voy a grabar otro de Eggworks que es el que toca de normal, el Rocket League y otro de Skyworks en el servidor de Hypixel que ya veréis que es, bueno, a lo mejor ya lo he subido antes que este, no lo sé, o a lo mejor lo subo después, ya veremos, no lo cubras compañero porque tengo por aquí un rico pico, ok, vas a pillar, ucho cual que ha salido volando, espérate que tenemos aquí a este señor, espérate que este tiene armadura, vale pero no tiene espada, no tiene espada, no tiene espada compañero que vas muy lag, amigo mío, sí, sí, tú come manzana, lolololololol, se te lo trajo, ahí está en su casa, tenemos aquí a este otro que no sé por qué no huye y nos faltaría uno que sería este tío y ya tendríamos a todo el equipo totalmente eliminado, amigo mío, adiós, bueno, perfectísimo chicos, tenemos por aquí generadores gratis que nos han mejorado esta gente, madre mía chaval, que no hay que fulminar un equipo en nada de tiempo, vale, pues nada, ahí está, ok, vamos a hacer la armadura y vamos a ir a saco a lo que viene siendo al medio, ahí lo llevas, perfectísimo, esto no lo tengo, esto por aquí sí que sí, ahí está, espérate que quiero hacer una espada chetada, como por ejemplo podría ser, ahí está, esto, madre mía, la de piedra térmica, ahí está, perfecto, las manzanas en el 5 y ahora me quiero hacer un poquito más de bloque que tengo muy poco, mis compañeros me han hecho un buen al medio, sí, vale, pues antes de hacer yo otro puente al medio lo que voy a hacer va a ser pues ir por ese suyo también, así que nada, vale, ha caído otro huevo así que faltarían los amarillos, y esto estaría yo creo que más que finiquitado chaval, pero así, vamos, 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 vamos a por ellos, vale, por aquí hay medio puente, pero es que sinceramente paso, a ver si ahora el karma hace que yo me muera por este puente por tener pereza de hacer otro, ¿sabes? ¿Te imaginas que ahora me muero? En plan yendo recto y el bloque, pum, me desaparece en el que yo tengo que saltar, cuidado con este amarillo, que somos nosotros, ah, somos nosotros, vale, sí, sí, vale, vale, iba a decir que eran los amarillos pero no quedan los verdes, lo digo, no puede, este debe ser mi compañero, ¿por qué? Pues porque, claro, el tío no estaba intentando romper el huevo ni nada, así que no puede ser un enemigo mío, a ver, aquí tenemos los rojos que han caído el huevo, pero bueno, quedan dos, así, uy, ojo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, ya, ya, ya como lo veo ahora, lo rompo y me la aspiro un poquito a ver si no me dan ningún golpe, Ok, vale, viene un tío sin armadura, ok, le damos este un golpe, a este, quiero matarlo rápido, porque va a estorbar un poquito, vale, ya está, y ahora a este que viene por aquí, a ver si no me tira, Ah, tu casa, que te la he liado, amigo mío, madre mía, chaval, vale, vamos, aquí estaría este otro hombre, a ver si se lo ha conseguido, ahí está, perfecto, se muere, no se ha muerto, no, no se ha muerto, vale, sí, sí, ves que pensaba que como no aparecía en el chat, pues nada, ah, que quedan dos rojos, madre mía, chaval, pues a por ellos que voy, compañeros, no los matéis, dejándolos a mí, por favor, por favor, vale, vale, se está pegando ahí con uno, vale, el amarillo ha caído abajo, me ha aparecido verde, Vale, ahí están los dos rojos, vale, el amarillo creo que está por ahí, oh, lo tengo, eh, lo tengo, lo tengo, lo tengo, están tocados, están tocados, están tocados, están tocados, no puedo, LOL, vamos, 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 claro que sí, tío, madre mía, que me estaban pegando ahí, no sé cuántos golpes, me hago daño por caída, y de repente, pum, mato uno, es que yo sabía que estaban tocados, tío, me la tenía que jugar, qué partidaza, por favor, qué rápida, madre mía, cuatro minutitos, sabía que me la tenía que jugar, tío, madre mía, o sea, Increíble, pero bueno, esto por aquí, nada, y cubre, no, mato, qué pena, pero bueno, vamos a ir a otra partida, chicos, a ver si conseguimos también ganarla, y no, pues, hasta ahora, chicos, pues estamos aquí en el mapita de Roma, voy a intentar llegar, sí, 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 porque somos siete y ahí falta un tío, voy a intentar llegar, si lo consigo, por favor, por favor, me la estoy jugando, eso sí, muchísimo, pero me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado, a ver si consigo llegar allí, vale, sí, se lo quito, vale, se lo quito, se lo quito, se lo quito, se lo quito, vámonos, compañeros, donde ibas, para aquelita, Royce Middle, dicen, vale, pues va, vamos a intentar llegar, porque somos siete contra diez, de cuidado, porque la verdad es que está de romper el huevo corriendo a por ellos, y matándolos poco a poco, y así mueres, al menos ha roto el huevo, ¿ves? Con romper el huevo, ya tienes mucho a tu favor, porque claro, ha roto el huevo, ya van a morir poco a poco, solo son dos equipos, y na, pues, chicos, que vamos a chetarnos por aquí con esto, mientras cojo a Iron, con la espalda, ¿sabes? Cojo el Iron por la espalda, vale, compañero, a ver si te quitas, madre mía, tío, por qué se tiene que poner allí, pero bueno, nos hacemos una espadacheta, nos hacemos un pico, ahí está, nos hacemos también comida, ahí lo llevas, y cero bloques, pero bueno, tranquilos, que ahora me los hago con este Iron de aquí, ok, tengo una espadacheta, ¿eh? O sea, esta espada revienta mucho, chaval, vale, 42 bloques, han hecho el puente, así que perfecto, yo voy a ir sacado por ellos a romper un huevo, y si no puedo, y si puedo no morir, madre mía, ya sería más que perfecto, ok, vale, vamos, 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 vale, por ellos que vamos, comemos, hay un azul ahí, a ver si vienen los rojos, sobre todo que esté el puente hecho, por favor, si está el puente hecho, por mí ya, muchísimo, porque si tenemos que hacer nosotros, tenemos que esperarnos, claramente, tenemos que esperarnos, madre mía, todos los que hay allí, tres personas, vale, pues nada, nos retojemos un poquito, esperamos a que vengan, los matamos también un poco, ok, nos quedamos haciendo diamantotes, madre mía, ahí está, ahí está, ahí está, sal, diamante, sal, 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 perfecto, perfecto, ok, vale, tenemos ocho diamantes, nueve, vale, por ahí está nuestro compañero, diez, y dos, ok, a ver compañero, ¿qué pasa? ¿tienes miedo porque hay mucha gente? puede ser que sea eso, puede ser que sea eso, amigo mío, puede serlo, ok, ese tío que muere, vale, 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 ¿dónde vais con la posición de salto que has hecho todo el lío? Espérate, espérate, porque hago así y me paso todo el equipo, corre, corre, me paso todo el equipo por encima, madre mía, flipa, no, 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 tío, me lo tenía que, no, porque tengo toda mala suerte, tío, Ah, qué mala suerte, o sea, de verdad, chicos, ay, madre mía, qué mala suerte he tenido ahí, pero bueno, vamos a tener una espada de estas, ahí está, compañero, es listo para mí, ¿no lo he cogido en serio? Madre mía, pero bueno, o sea, qué mala suerte que me tenga que encontrar con ese tío, con la pedazo de jugada que me había hecho, o sea, en serio, brutal, pero bueno, me las tiro a saco, sé que no tengo pico, pero bueno, da igual, Yo voy a saco por ellos, a ver si consigo, pues, infiltrarme un poco, porque es que hay que darse prisa, porque nos vienen nosotros, nos rompen el huevo y la hemos cagado ya, literalmente, porque claro, 7 contra 10 y nosotros un huevo, eso va a estar muy chungo, pero que muy chungo, pero bueno, a ver, compañero, tiene espada de diamante, mi compañero, chaval, tiene espada de diamante, A ver, tú primero te caes, ahí está, a este, tú le das, perfectísimo, ok, aquí está mi superestructura, que la voy a aprovechar, a ver si este tío se quita, ok, 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 ahí está, perfecto, vale, puedo matar a este tío muy fácilmente, ahí está, para tu casa, puedo venirle por aquí, Comer un poco, vale, ese tío que también se cae, vale, mi compañero hace de señuelo, te das de él, te das, te das, te das, no te tire, que no te tire, pues lo mato yo, y antes de que me deis, me las piro, Ahora no me encuentro, ahora no me encuentro con nadie, compañeros, ahora, uff, no me encuentro con nadie, no tengo pico, no tengo pico, no tengo pico, madre mía, pero bueno, aunque tuviera pico, Aunque tuviera pico, chavales, no hubiera podido tampoco romper el huevo, por el simple hecho ese, vale, ese tío ya está muerto, vale, a ver, a ver, a ver, cuidado, 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 por el simple hecho ese, de que claro, pues, no me hubiera dado tiempo a romper lo que viene siendo, Es que no puedo hacer nada, tío, es que no puedo hacer nada, es que son 4, 5, 6, 7 jugadores defendiendo el huevo, chicos, yo sin, no puedo hacer nada, chicos, es que ahí no puedo hacer nada, Yo lo intento por todo lo que quieras, pero es que no puedo, o sea, aunque tuviera pico, me hubieran ganado, me hubieran dado, y no hubiera podido, o sea, no me hubiera dado tiempo a romper el huevo, Pero bueno, el caso que ahora sí que tengo pico, a ver, déjame hacerme también por aquí la armadura, y na, pues yo voy a saco por ellos, o sea, otra vez, tío, de verdad, la táctica de insistir, Vale, coge un minuto, ahí está, por aquí, ahí lo llevas, nos hacemos más bloques, ok, ya por ellos que voy, del tirón, ahora que tengo más cosas, a ver si me acompañan mis compañeros, Bueno, justito, porque acompañar mis compañeros puedes descomparar algo, ¿no? Vale, mi compañero le gana, bien, cogemos esto, ahí está, vale, a ver, viene un rojo, Te das de él, vale, perfecto, te das con él, lo mato, perfectísimo, viene este tío, viene este tío, viene este tío, bueno, viene no, la señorita, mejor dicho, compañera, Ahí está muerta, vale, vamos a por ellos, vamos a por ellos, vamos a por ellos, vale, comemos, vale, ahora que viene mi compañero, a lo mejor él me puede defender un poco, Y yo, mientras él me defiende, puedo incluso romper el huevo, que bueno, para lo que vamos, a ver, que no compañero, que no, amigo mío, vamos, 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 ahí está, perfecto, ok, vale, ojo que viene este, ojo que viene este, perfectísimo, vamos, vale, esto por aquí, que no te lo esperas, Ahí está, sí, sí, tú tómate todas las pociones de salto que quieras, chaval, que vas a pillar igual y tu huevo también, vamos, 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 te vales, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, Ahora que no me han visto, déjame comer, vale, vale, soy de los vuestros, soy de los vuestros, que soy de los vuestros, compañeros, soy de los vuestros, os he dicho, madre mía, pesadito este de la poción de salto, muerte, de la caída, no, Ahora sí que no me lo creo, ahora sí que no me lo puedo llegar a creer, vamos, perfecto, tío, tío, ¿te has visto todos los que son? Tengo que esconderme, tengo que intentar esconderme lo antes posible Ok Vale A ver A ver Esta gente ¿Esta gente? Madre mía, tío ¿Por qué me has visto? ¿Por qué me has visto? Déjame subir aquí arriba, rápido Ok, y esconderme, chicos Porque no tengo huevo Tengo que esconderme Es lo único que puedo hacer Vamos Y como mucho Puedo Romper el huevo a plan de escondidas Y irme corriendo Porque es que mira toda la gente que hay Buscándome, tío Madre mía, flipa Mira, mira, mira Mira todos los que hay, chaval Uy A ver Voy a ponerme así Vale, me están buscando por aquí Ojo Es que mira todos los que hay, tío Hasta que no se vayan a buscar A la gente en equipo A intentar matarlos No puedo salir Antrimper el huevo No puedo, tío A ver Cuidado Vale Ahora que están más escondidos Vale Vale, ostras Que se van todos No, 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 no Que todavía quedan algunos chetaos, chaval Todavía quedan algunos chetaos Y esto no me gusta Cuidado Están ahí intentando Ver, ver, ver No puedo, tío Es que no puedo 10 contra 6 Uy, 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 uy Uy, 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 uy No sé yo Vale, es que Yo sé que ellos no saben Dónde estoy Pero es que claro Me están buscando Hacer el problema Mira, hay dos ahí en el huevo Y todos esos ahí Crafteando cosas Espadas y diamante Que llevan Y full iron Madre mía Ya puedo romper el huevo Con cautela Pero claro La cautela la tengo que tener Al bajar Para que no me vean Porque me van a dar Un pillazo Que vas a Vale, vale, vale Se ha ido full iron Perfecto Queda uno ahí Y otro que está allí empanado A ver si Lol No, vale No hay obsidiana por un lado, eh No hay obsidiana por un lado Lo siento por aquí Ahí está Vale A ver, cuidado Sin hacerme daño Porque entonces Es cuando El tío Me va a pillar Porque lo va a oír Aunque me podría tirar ya Y hacerle así Johnny Mátalo Ok Por favor Que no me haya visto Por favor Por favor Por favor Por favor Sería esto demasiado épico Por favor Puede ser chicos Puede ser Sería Muy bien Vale, vale Yo aguanto aquí Somos 10 contra 3 O sea, cuando lo rompa Me la aspiro Pero echando Vamos Echando leches Vale Queda menos Queda menos Queda menos Sé que queda mucho todavía Pero queda menos Si no me han visto ya Es porque no saben 10 contra 1, tío Que van full iron Madre mía ¿Por qué esto a mí? Vale, dime que lo rompo Ahí está 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 Madre mía Madre mía Madre mía Que lo he conseguido, tío ¿Quién estás contando? Vale, cuidado 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 Porque van a venir los full iron Y van a venir todos, eh Solo tengo para hacerme más manzanas Y no creo poder llegar a la tienda No creo eso Poder llegar a la tienda Vale Aquel me va a ver Cuidado Vale, los full iron No sé por qué no vienen Vale, tengo que matar a esta gente Yo tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que matarlos Tengo que matarlos Sea como sea Vamos Retrocedemos Si, si Tú ven, compañero Te caes Y te mueres Y tú también ven Que también vas a pillar Te caes y te mueres Pues nada Ya te remato yo Vale Y ahora Volvemos a subir Volvemos a subir Muy importante a la altura Ya sabéis Me refiero Ok Y yo que Vale Lol 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 Como vienen Como vienen Van a venir todos Otro más por ahí Me los puedo cargar En verdad Me los puedo cargar Tío Con un poco Y un buen pvp Por ejemplo A este tío No se muere Estoy flipando Vale, sí, sí Tú ven, compañero Contigo Son los que voy a acabar pronto Y también con este señor Vamos No 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 Tío Johnny Tío Con lo épico Que te estaba saliendo Esta partidaza Niño Por favor Que tenga que ser tan torpe De no poder verse Tío O sea Debería haberme enfrentado A él Y no irme para la derecha Pero es que claro Ya no pude hacer nada O sea El tío me había cogido por la espalda Estaba matando yo a ese parguela Que estaba comprando Y claro Al cogerme por la espalda Pues me da dos toques Y me tira No puedo hacer nada Tío Qué pena O sea Qué partidaza Me estaba sacando Que me he matado A seis personas Chaval O siete O no sé cuántos Bueno En verdad En la partida Me he matado como quince ¿Sabes? Pero bueno Que yo he matado seis o siete Sin huevo Y aún Madre mía Te he jugado un poco Y a Y cuando quedaba yo solo En mi equipo O sea Yo estaba flipando De verdad Pero bueno Al final no hemos podido Porque he sido torpe O sea De verdad ¿Cómo puedes matarme Ese parguela Sin armadura? Yo ni tío Con lo épico Que te estaba saliendo Y estas partidas Saliendo una vez en la vida Pero bueno Al final no hemos podido Que se lo va a hacer Así que nada Chicos Eso Dejad un like Hoy tendréis dos vídeos Más el de Rocket League 3 Simplemente pues Quería comentaros eso Y nada Pues ha estado guay La de Magic Ha estado guay Esta de Roma No nos voy a ganar Pero bueno Así que nada Si os ha gustado Dejad un like Que se agradecería muchísimo Y motiva mucho Y no cuesta nada Y nada Pues suscribiros Es muy importante Para no perderos Y nada Nos vemos En una próxima Adiós Adiós